Hoy leeremos de Albert Camus, La mujer adúltera. La mujer adúltera, al igual que otras obras de Camus, entra en el fondo de la fraternidad humana el sentido de la existencia y la añoranza de un universo moral que nos salve de la destrucción ética y social. Camus mismo insistió, se llamara a sus ideas filosóficas existencialismo o absurdismo. Y ahora, comencemos, La mujer adúltera. Espero que te guste. La mujer adúltera Hacía un rato que una mosca flaca revoloteaba en el interior del ómnibus, que sin embargo tenía los vidrios levantados. Insólita, iba de aquí para allá sin ruido, con vuelo extenuado. Janine la perdió de vista, luego la vio posarse sobre la mano inmóvil de su marido. Hacía frío. La mosca se estremecía a cada ráfaga de viento arenoso que reclinaba contra los vidrios. A la débil luz de la mañana de invierno, con gran estrépito de hierros y ejes. En el coche rodaba, cabeceaba, apenas avanzaba. Janine miró al marido, mechones de pelo grisáceo en una frente estrecha, la nariz ancha a la boca irregular. Marcel tenía el aspecto de un fauno mohino. A cada desnivel del camino, Janine sentía que se echaba contra ella. Luego, Marcel dejaba caer el pesado vientre entre las piernas separadas con la mirada fija, de nuevo inerte y ausente. Solo sus grandes manos sin vello, que parecían aún más cortas a causa de la franela gris que le sobrepasaba las mangas de la camisa y le cubría las puñecas. Tenía el aire de estar en acción. Apretaban tan fuertemente una valijita de tela que él llevaba entre las rodillas que no parecían sentir el ir y venir vacilante de la mosca. De pronto se oyó, distintamente, el alarido del viento y la bruma mineral que rodeaba la noche. Se hizo aún más espesa. Como si manos invisibles la arrojaran, la arena granizaba ahora apuñado sobre los vidrios. La mosca sacudió una ala friolenta, encogió las patas y se echó a volar. El ómnibus acortó la marcha y estuvo a punto de detenerse. Después el viento pareció calmarse. La niebla se aclaró un poco y el coche volvió a tomar velocidad. En el paisaje, ahogado en el polvo, se abrían agujeros de luz. Dos o tres palmeras escuálidas y blanquecinas que parecían recortadas en metal, surgieron a través de la ventanilla para desaparecer un instante después. —¿Qué país? —dijo Marcel. El ómnibus estaba lleno de árabes que simulaban dormir, envueltos en sus albornoces. Algunos habían recogido los pies sobre el asiento y oscilaban más que los otros con el movimiento del coche. Su silencio, su impasibilidad, terminaron por fastidiar a Janine. Tenía la impresión de que hacía días que viajaba con ellos, mudos, acompañantes. Sin embargo, el coche había salido al amanecer de la estación terminal de ferrocarril y desde hacía dos horas avanzaba en la fría mañana por una meseta pedregosa, desolada, que por lo menos al partir extendía sus líneas rectas hasta horizontes rojizos. Pero se había levantado un viento que, poco a poco, se había tragado la inmensa extensión. A partir de entonces, los pasajeros, que ya no habían visto nada, uno tras otro, se habían callado y habían navegado silenciosos en medio de una especie de noche en vela, enjugándose de vez en cuando los labios y los ojos irritados por la arena que se infiltraba en el coche. —¡Janine! El llamamiento de su marido la sobresaltó. Y una vez más pensó, ¡qué ridículo era ese hombre para una mujer corpulenta y robusta como ella! Marcel quería saber dónde estaba la valija de las muestras. Con el pie, Janine exploró el espacio vacío de debajo del asiento y topó con un objeto que, según ella decidió, era la valija. En verdad, no podía agacharse sin sofocarse un poco. Sin embargo, en el colegio era la primera en gimnasia. La respiración nunca le fallaba. ¿Tanto tiempo había pasado desde entonces? Veinticinco años. Veinticinco años no eran nada. Puesto que le parecía que era ayer cuando vacilaba entre la vida libre y el matrimonio, ayer aún cuando pensaba con angustia en los días en que acaso envejecería sola. Pero no estaba sola. Aquel estudiante de derecho que nunca quería separarse de ella se encontraba ahora a su lado. Había terminado por aceptarlo. Aunque era un poquito bajo y a ella no le gustaba mucho, aquella risa ávida y breve, ni los ojos negros demasiado salientes. Pero le gustaba su valentía frente a la vida, condición que compartía con los franceses de este país. También le gustaba su aire desconcertado cuando los hechos o los hombres defraudaban su expectación. Sobre todo le gustaba sentirse amada. Y él la había colmado de asiduidades. Al hacerle sentir con tanta frecuencia que, para él, ella existía, la hacía existir realmente. No, no estaba sola. El ómnibus, haciendo sonar estridentemente la bocina, se abría paso a través de obstáculos invisibles. Sin embargo, en el interior del coche nadie se movía. Janine sintió de pronto que la miraban y volvió la cabeza hacia el asiento que prolongaba el suyo del otro lado del corredor. Aquel no era un árabe y Janine se asombró de no haber reparado en él al salir. Llevaba el uniforme de las unidades francesas del Sahara y un quepis de lienzo sobre la cara curtida de chacal, larga y puntiaguda. La examinaba fijamente, con sus ojos claros y con una especie de insolencia. Janine enrojeció súbitamente y se volvió hacia el marido, que continuaba mirando adelante la bruma y el viento. Se arrebujó en el abrigo, pero continuaba viendo a un soldado francés alto y delgado, tan delgado, con su chaquetilla ajustada, que parecía hecho de una sustancia seca y friable, una mezcla de arena y huesos. En ese momento vio las manos flacas y la cara quemada de los árabes que estaban delante de ella y advirtió que, a pesar de sus amplias vestimentas, parecían holgados en los asientos donde su marido y ella apenas cabían. Ajustó contra sí los pliegues del abrigo. Con todo, no era tan gruesa, sino más bien alta y opulenta, carnal y todavía deseable. Bien lo advertía por la mirada de los hombres. Con su rostro un tanto infantil y los ojos frescos y claros que contrastaban con aquel cuerpo robusto que era, bien lo sabía ella, tibio y sedante. No, nada ocurría como lo había imaginado. Cuando Marcel había querido llevarla consigo para ese viaje, ella había protestado. Marcel lo proyectaba desde así a mucho tiempo, exactamente desde el fin de guerra, en el momento en que los negocios volvieron a normalizarse. Antes de la guerra, el pequeño comercio de tejidos que había heredado de los padres cuando renunció a sus estudios de derecho les permitía vivir con bastante holgura. En la costa los años de juventud pueden ser felices. Pero a él no le gustaba mucho el esfuerzo físico, de manera que muy pronto había dejado de llevarla a las playas. El pequeño automóvil ya no salía de la ciudad, sino para el paseo de los domingos. Marcel prefería pasar el resto del tiempo en su tienda de telas multicolores, a la sombra de las arcadas de ese barrio, a medias indígena, a medias europeo. Vivían en tres habitaciones sobre la tienda, adornadas con colgaduras árabes y muebles verberiscos. No habían tenido hijos. Los años habían pasado en la penumbra que ellos conservaban con las celosías semicorridas. El verano, las playas, los paseos, y hasta el cielo estaban lejos. Nada parecía interesar a Marcel, salvo sus negocios. Janine había creído descubrir su verdadera pasión, el dinero. Y a ella no le gustaba eso, sin saber demasiado por qué. Después de todo aprovechaba ese dinero. Él no era ávaro, por el contrario, generoso sobre todo con ella. Si me ocurriera algo, decía, estarás a salvo. Y en efecto, hay que ponerse a salvo de la necesidad, pero de lo demás, de lo que no es la necesidad más elemental, cómo ponerse a salvo. Y era eso lo que, de tarde en tarde, Janine sentía confusamente, mientras tanto ayudaba a Marcel a llevar sus libros comerciales y a veces hasta lo reemplazaba en la tienda. Lo más duro era el verano, cuando el calor mataba hasta la dulce sensación del tedio. Precisamente en pleno verano había estallado de pronto la guerra. Marcel fue movilizado, luego licenciado. Se produjo la depresión de los negocios y las calles se tomaron desiertas y calurosas. Si pasaba algo, ella ya no estaría a salvo. Por eso, desde que las telas volvieron al mercado, Marcel tenía el proyecto de recorrer las aldeas de las mesetas altas y del sur para prescindir de intermediarios y vender directamente a los comerciantes árabes. Había querido llevarla con él. Janine sabía que los medios de transporte eran precarios. Además, se sofocaba. Hubiera preferido esperarlo en casa. Pero Marcel se había obstinado y ella aceptó porque le habría hecho falta demasiada energía para contrariarle. Allí estaban ahora. Y, en verdad, nada se parecía a lo que había imaginado. Había temido el calor, los enjambres de mosca, los hoteles sucios colmados de olores anisados. No había pensado en el frío. En el viento cortante en aquellas mesetas casi polares donde se acumulaban las morenas. También había soñado con palmeras y suave arena. Ahora veía que el desierto no era eso, sino tan sólo piedras. Piedras por todas partes, tanto en el cielo, donde reinaba aún chirriante y frío únicamente el polvo de piedra, como en la tierra, donde sólo crecían enteras piedras, gramíneas secas. El ómnibus se detuvo bruscamente. El chofer dijo, como para sí, algunas palabras en aquella lengua que ya había oído toda la vida sin comprender. ¿Qué pasa? Preguntó Marcel. El chofer, hablando esta vez en francés, dijo que la arena había de haber tapado el carburador y Marcel volvió a maldecir una vez más aquel país. El chofer rió, mostrando todos los dientes y aseguró que no era nada que iba a limpiar el carburador y que enseguida continuarían el viaje. Abrió la portezuela. El viento frío penetró en el coche e inmediatamente le sacrifilló la cara con mil granos de arena. Los árabes hundieron la nariz en sus albornoces y se recogieron sobre sí mismos. —¡Cierra la puerta! aulló Marcel. El chofer, riendo, volvía hacia la portezuela. Con calma sacó algunas herramientas de debajo del tablero. Luego, minúsculo en medio de la bruma, tornó a desaparecer hacia adelante sin cerrar la puerta. Marcel lanzó un suspiro. —Puedes tener la seguridad de que, en su vida, vio un motor. —No te irrites, dijo Janine. De pronto se sobresaltó. En el terraplé muy cerca del ómnibus habían surgido formas envueltas en largos ropajes que permanecían inmóviles. Bajo la copucha de los albornoces y detrás de un cerco de felos no se les veía más que los ojos. Mudos, llegados no se sabía de dónde, contemplaban a los viajeros. —Pastores, dijo Marcel. En el interior del coche el silencio era completo. Todos los pasajeros con la cabeza cacha parecían escuchar la voz del viento, desencadenado con toda libertad sobre aquellas mesetas interminables. A Janine le llamó de pronto la atención la ausencia casi total de equipaje. En la estación del ferrocarril el chofer había subido al techo del vehículo la maleta de ellos y algunos bultos. En el interior del coche, en la pared para las varijas, sólo se veían bastones nudosos y castones chastos. Por lo visto, todas aquellas gentes del sur viajaban con las manos vacías. Pero ya volvía el chofer siempre entusiasta. Únicamente los ojos reían por encima de los velos con que también él se había cubierto el rostro. Anunció que partían. Cerró la puerta, cayó el viento y entonces se oyó mejor la lluvia de arena sobre los vidrios. El motor tosió y luego se detuvo. Largamente solicitado por el arranque comenzó por fin a girar y el chofer lo hizo rugir bombeando con el acelerador. Con un violento hipo el ómnibus volvió a andar. De la masa andrajosa de pastores siempre inmóviles se levantó una mano que luego se desvaneció en medio de la bruma al quedar atrás. Casi inmediatamente el coche comenzó a saltar en el camino que había empeorado. Sacudidos los árabes oscilaban sin cesar. Sin embargo Janine se sentía invadida por el sueño cuando de pronto surgió delante de ella una cajita amarilla llena de pastillas. El soldado chacal le sonreía. Janine vaciló se sirvió y agradeció. El chacal se metió la cajita en el bolsillo y se tragó de golpe la sonrisa. Ahora miraba fijamente al camino hacia adelante. A través de los vidrios estaba contemplando la bruma más densa que subía desde los terraplenes friables. hacía horas que viajaban y el cansancio había ahogado toda la vida en el coche. Cuando afuera resonaron gritos. Niños de albornoz que giraban sobre sí mismos como trompos saltaban se golpeaban las manos y corriaban alrededor del ómnibus. Este avanzaba ahora por una calle larga bordeaba las casas bajas. Entraban en el oasis. El viento continuaba soplando pero las paredes tenían las partículas de arena que ya no oscurecían la luz. Así todo el cielo permanecía cubierto. En medio de los gritos y un gran estrépito de frenos el ómnibus se detuvo frente a las arcadas de un hotel de vidrios sucios. Janine bajó y ya en la calle sintió que se tambaleaba. Por encima de las casas divisó un minare de amarillo y grácil. A la izquierda se recortaban ya las primeras palmeras del oasis y Janine. Hubiera querido llegarse hasta ellas pero era ya cerca de mediodía. Hacía un frío intenso. El viento la hizo estremecerse. Se volvió hacia Marcel pero vio primero al soldado que avanzaba su encuentro. Esperó su sonrisa o su saludo pero él pasó sin mirarla y desapareció. Marcel se ocupaba en hacer bajar del techo del ómnibus la maleta de las telas una especie de baúl negro. La empresa no sería fácil. El chofer era el único encargado del equipaje y ya había interrumpido su tarea erguido en el techo para perorar ante el círculo de albornoces reunidos alrededor del vehículo. Janine rodeada de rostros que parecían tallados en hueso y cuero sitiada por gritos guturales sintió súbitamente todo su cansancio. Subo le dijo a Marcel que interpelaba con impaciencia al chofer. Entró en el hotel. El dueño un francés flaco y taciturno le salió al encuentro. La llevó al primer piso la acompañó por una galería que dominaba la calle y la hizo entrar en un cuarto en el que no parecía haber más que una cama de hierro una silla pintada de blanco una serie de colgaderos sin cortina y detrás de un biombo de cañas un tocador cuyo lavabo se veía cubierto de una fina capa de polvo de arena. Cuando el hombre hubo cerrado la puerta Janine incindió el frío que le llegaba desde las paredes peladas y blanqueadas con cal. No sabía dónde dejar su bolso ni dónde ponerse ella misma. Había que acostarse o quedarse de pie y tiritar en cualquier de los dos casos permaneció de pie con el bolso en la mano mirando atentamente una especie de frontera abierta al cielo cerca del techo. Esperaba pero no sabía qué. Sólo sentía su soledad y el frío que la penetraba y un peso más grande la parte del corazón. En verdad estaba sumida en un ensueño. Casi sorda a los ruidos que subían de la calle mezclados con estallidos de la voz de Marcel teniendo en cambio más conciencia de ese rumor del río que le llegaba a través de la tronera y que el viento hacía nacer en las palmeras tan próximas ahora según le parecía luego luego el viento redobló su fuerza el suave murmullo del agua se convirtió en silbido de olas detrás de las paredes Chanín soñaba con un mar de palmeras rectas y flexibles rizándose en medio de la tormenta nada se parecía a lo que ella había esperado sólo que esas olas invisibles refrescaban los ojos fatigados se mantenía de pie abatida con los brazos caídos un poco agobiada mientras el frío le subía a lo largo de las piernas pesadas soñaba con las palmeras rectas y flexibles y con la muchacha que había sido después de asearse bajaron al comedor en las paredes desnudas habían pintado camellos y palmeras ahogados en un almíbar rosado y violeta las ventanas de arco dejaban entrar una luz parca marcel pedía informes al dueño del hotel sobre los comerciantes luego un viejo árabe que mostraba una condecoración militar en la chaqueta los sirvió marcel estaba preocupado y desmigajaba el pan impidió que su mujer bebiera agua no es servida toma vino a ella no le gustaba el vino la durdía además el menú había cerdo el corán lo prohíbe pero el corán no sabía que el cerdo bien cocido no produce enfermedades nosotros nosotros sí que entendemos de cocina en qué piensas janín no pensaba en nada o tal vez en esa victoria de los cocineros sobre los profetas pero tenían que darse prisa volverían a emprender el viaje la mañana siguiente irían más a sur todavía aquella tarde era necesario ver a todos los comerciantes importantes marcel urgió al viejo árabe para que le sirviera el café él asintió con un movimiento de cabeza sin sonreír y salió con pasos menudos lentamente por la mañana no demasiado rápido por la tarde dijo marcel riendo con todo el café terminó por llegar lo bebieron precipitadamente y salieron a la calle polvorienta y fría marcel llamó a un joven árabe para que le ayudara a llevar la maleta y por principio discutió el precio su opinión que comunicó una vez más a janín se fundaba en que en el oscuro principio de que ellos pedían siempre el doble para que se les diera un cuarto janín seguía de mala gana a los dos portadores bajo el grueso abrigo que se había puesto un vestido de lana había querido ocupar menos lugar el cerdo aunque bien cocido y el poco vino que había tomado le daban también una sensación de pesadez bordeaban un pequeño jardín público con árboles polvorosos los árabes con que se cruzaban se hacían a un lado llevándose hacia adelante los pliegues de los albornoces y no parecían verlos aún cuando estaban cubiertos de harapos janín advertía en ellos un aire altivo que no tenían los árabes de su ciudad janín iba siguiendo la maleta que le abría camino a través de la multitud pasaron por la puerta de una muralla de tierra ocre y llegaron a una placita en la que había plantados los mismos árboles minerales y agullo fondo sobre el costado más amplio se veían arcadas y negocios pero se detuvieron en la plaza misma frente a una pequeña construcción de forma de granada pintada de azul con cal en el interior en el único cuarto que recibía luz solo por la puerta de entrada un viejo árabe de bigotes blancos estaba detrás de una tabla de madera ilustrada se disponía a servir té y lo hizo levantando y bajando la tetera sobre tres vasitos multicolores antes de que pudieran distinguir otra cosa en la penumbra de la tienda el olor fresco del té con menta recibió a Marcel y a Janine en el umbral apenas franquearon la entrada y las guirnaldas molestas de teteras de estaño tazas y bandejas mezcladas con molinetes de tarjetas postales Marcel se encontró frente al mostrador Janine se quedó en la entrada se apartó un poco para no interceptar la luz en ese momento divisó detrás del viejo comerciante y en la penumbra a dos árabes que los contemplaban sorriendo sentados sobre las hinchadas bolsas que llenaban por entero el fondo del local alfombras rojas y negras tapices pañuelos de seda bordados colgaban de las paredes mientras el suelo estaba cubierto de bolsas y cajitas llenas de granos aromáticos sobre el mostrador alrededor de una balanza de platillos relucientes y un viejo metro con las señales borradas se alineaban panes de azúcar uno de los cuales despojado de la enfosdura del grueso papel azul estaba ya cortado en la parte superior cuando el viejo comerciante dejó la tetera sobre el mostrador y saludó percibieron detrás del perfume del té el olor de la lana y las especias que flotaban en el cuarto Marcel hablaba precipitadamente con esa voz baja que empleaba para hablar de negocios luego abrió la maleta mostró las telas las ceras e hizo a un lado la balanza y el metro para exhibir su mercadería delante del viejo comerciante se ponía nervioso levantaba la voz reía de manera desordenada parecía una mujer que quiere gustar y que no está segura de sí misma después con las manos ampliamente abiertas se puso a remedar mímicamente la venta y la compra el viejo menea una cabeza pasó la bandeja con el té a los dos árabes que estaban detrás y se limitó a decir algunas palabras que parecieron desalentar a Marcel este recogió las telas las guardó en la maleta y se enjugó la frente de un sudor improbable llamó al chico que le ayudara a llevar la maleta y volvieron hacia las arcadas en la primera tienda por más que el comerciante afectó el principio el mismo aire olímpico tuvieron un poco más de suerte estos se creen que son el mismo Dios dijo Marcel pero también deben vender la vida es dura para todos Janine lo seguía sin responder el viento casi había cesado el cielo iba abriéndose una luz fría brillante bajaba de los pozos azules clavados en el espesor de las nubes ahora ya habían dejado atrás la plaza andaban por callejuelas bordeaban muros de tierra por encima de los cuales vendían rosas podridas de diciembre o de cuando en cuando una granada seca y agusanada en aquel barrio flotaba un perfume de polvo y de café el humo de fuegos hechos de cortezas el olor de la piedra y del carnero las pequeñas tiendas excavadas en los muros estaban lejos unas de otras Janine sentía que las piernas le pesaban pero el marido se iba serenando poco a poco empezaba a vender y hasta se hacía más conciliador llamaba Janine pequeña el viaje no sería inútil desde luego decía Janine es mejor entenderse directamente con ellos volvieron al centro por otra calle era una hora avanzada de la tarde y el cielo ahora casi se había descubierto se detuvieron en la plaza marcel se frotaba las manos mientras contemplaba con expresión terna la maleta que estaba delante de ellos mira dijo Janine desde la otra extremidad de la plaza se acercaba un árabe alto delgado vigoroso cubierto con un albornoz azul cielo calzado con livianas botas amarillas las manos enguantadas y que llevaba levantando su rostro anquilino y moreno únicamente el cheche que usaba manera de turbante permitía distinguirlo de aquellos oficiales franceses de cuestiones indígenas que Janine había admirado alguna vez avanzaba con paso regular en dirección a ellos pero parecía mirar más allá del grupo mientras se quitaba con lentitud el guante de una de las manos vaya dijo Marcel encogiéndose de hombros este por lo menos se cree general sí allí todos tenían aquel aire altivo pero este realmente exageraba aun cuando los rodeaba el espacio vacío de la plaza el hombre avanzaba rectamente hacia la maleta sin verla sin verlos la distancia que los separaba disminuyó rápidamente y el árabe ya llegaba hasta ellos cuando Marcel aferró de pronto la maleta y la hizo atrás el otro pasó aparentemente sin darse cuenta de nada y al mismo paso se dirigió hacia las murallas janín miró a su marido Marcel mostraba ese aire suyo de desconcierto ahora se creen que todo les está permitido dijo janín detestaba la estúpida arrogancia de aquel árabe y se sentía súbitamente desdichada quería irse pensaba en su pequeño departamento la idea de volver al hotel aquella habitación fría la desalentaba de pronto pensó que el dueño del hotel le había aconsejado que subiera a la terraza del fuerte desde donde se dominaba el desierto propuso a su marido que dejaran la maleta en el hotel pero él estaba cansado quería dormir un poco antes de comer te lo ruego dijo janín Marcel la miró súbitamente atento desde luego querida ella lo estaba esperando en la calle frente al hotel la multitud vestida de blanco se hacía cada vez más numerosa no había allí ni una sola mujería janín le parecía que nunca había visto tantos hombres juntos sin embargo nadie la miraba algunos aparentemente sin verla volvían volvían con lentitud hacia ella una cara flaca y curtida que a sus ojos les hacía todos semejantes el rostro del soldado francés del omnibus el del árabe de los guantes rostros a la vez ladinos y orgullosos volvían ese rostro hacia la extranjera no la veían y luego ligeros y silenciosos pasaban alrededor de ella cuyos tobillos se iban hinchando y su malestar sin necesidad de marchar se aumentaban porque he venido pero marcel ya bajaba cuando subieron la escalera del fuerte eran las cinco de la tarde el viento había cesado del todo el cielo completamente limpio tenía ahora un color azul de vinka pervinka el frío se había hecho más seco les hacía arder las vejillas en la mitad de la escalera un viejo árabe extendió contra la pared le preguntó si querían que los guiara pero sin moverse como si de antemano hubiera estado seguro de que ellos lo rechazarían la escalera era larga y empinada a pesar de los muchos rellanos de tierra apisonada a medida que subían el espacio se ampliaba e iban elevándose en medio de la luz cada vez más vasta fría y seca en la que cada ruido del oasis les llegaba distinto y puro el aire iluminado parecía vibrar alrededor de ellos con una vibración cada vez más prolongada a medida que subían como si su paso hiciera nacer en el cristal de la luz una onda senora que iba ampliándose y en el momento en que llenaron la terraza la mirada se les perdió de pronto más allá del palmeral en el horizonte inmenso a janín le pareció que el cielo entero resonaba en una nota fragosa y verde cuyos ecos colmaron poco a poco el espacio que se extendía por encima de ella y luego callaron súbitamente para dejarlo silencioso frente a la extensión sin límites en efecto de este a oeste la mirada de janín podía desplazarse lentamente sin encontrar un solo obstáculo a lo largo de toda una curva perfecta abajo las terrazas azules y blancas de la ciudad árabe se encimaban ensangrentadas por las manchas rojas de los pimientos que se secaban al sol no se veía a nadie pero de los patios interiores subían con el humo oloroso del café que se tostaba voces risueñas o ruidos de pasos inexplicables poco más lejos el palmeral dividido en cuadros desiguales por paredes de arcilla zumbaba en su parte superior por el efecto de un viento que ya no se sentía en la terraza más lejos todavía y hasta el horizonte comenzaba ocre y gris el reino de las piedras donde no se manifestaba vida alguna a poca distancia del oasis cerca del río que a occidente bordeaba el palmeral se divisaban amplias tiendas negras alrededor una manada de dromedarios inmóviles minúsculos a aquella distancia formaban en el suelo gris los signos oscuros de una extraña escritura cuyo sentido había que descifrar por encima del desierto el silencio era vasto como el espacio janín apoyada con todo el cuerpo en el parapeto permanecía sin hablar incapaz de arrancarse al vacío que se abría frente a ella a su lado marcel se movía inquieto tenía frío quería bajar que había que ver allí pero ella no podía separar la mirada del horizonte allá más al sur todavía en aquel punto en aquel cielo y la tierra se juntaban en una línea pura allá le parecía de pronto que algo le esperaba algo que ella había ignorado hasta ese día y que sin embargo no había dejado de faltarle en la tarde que caía la luz se aflojaba suavemente de cristalina se hacía líquida al mismo tiempo en el corazón de una mujer que sólo había sido allí por el azar un nudo que los años la costumbre y el tedio habían apretado se aflojaba lentamente janín contemplaba el campamento de los nómadas ni siquiera había visto a los hombres que vivían allí nada se movía entre las tiendas negras y sin embargo janín no podía pensar sino en ellos en aquellos de cuya existencia ella apenas estaba enterada hasta ese día sin casas separados del mundo formaban un puñado de hombres que erraban por el vasto territorio que janín descubría con la mirada y que sin embargo no era más que una parte irrisoria de un espacio aún más vasto cuya fuga vertiginosa no se detenía sino a millares de kilómetros más al sur en aquellas tierras en que por fin el primer trío comienza a fecundar la selva desde siempre sobre la tierra seca raspadas del fondo de este país desmesurado algunos hombres caminaban sin tregua hombres que no poseían nada pero que no servían a nadie señores miserables y libres de un extraño reino janín no sabía por qué esa idea la colmaba de una tristeza tan dulce y tan profunda que le hacía cerrar los ojos sabía tan sólo que ese reino le había sido prometido desde siempre y que sin embargo nunca sería el suyo nunca sino en este fugitivo instante quizá en que ella volvió a abrir los ojos al cielo casi súbitamente inmóvil y a sus olas de luz coagulada mientras las voces que subían desde la ciudad árabe callaban bruscamente le pareció que el movimiento del mundo acababa de detenerse y que nadie a partir de ese instante envejecería ni moriría en todas partes la vida había quedado en suspenso salvo en su corazón donde en ese mismo instante algo lloraba de pena y deslumbraba admiración pero la luz se puso en movimiento el sol nítido y sin calor se inclinó hacia el oeste que enrojeció un poco mientras al este se formaba una ola gris pronta a estallar lentamente sobre la inmensa extensión un primer perro ladró y su lejano grito subió por el aire que se había hecho aún más frío Janine se dio cuenta entonces de que estaba dando diente con diente vamos a reventar dijo Marcel eres una tonta volvamos pero luego la cogió desmayadamente de la mano dócil ahora ella se apartó el parapeto y lo siguió el viejo árabe de la escalera y móvil los miró bajar hacia la ciudad Janine andaba sin ver a nadie abatida por un inmenso y brusco cansancio arrastrando el cuerpo cuyo peso le parecía ahora insoportable había salido de su exaltación de poco antes se sentía demasiado alta demasiado corpulenta también demasiado blanca para aquel mundo al que había entrado un niño una muchacha el hombre seco el chacal furtivo eran las únicas criaturas que podían hollar silenciosamente esa tierra que haría ella ahora si no arrastrarse hasta el sueño hasta la muerte y en efecto se arrastró hasta el restaurante frente a su marido de pronto taciturno o que le hablaba de su cansancio mientras ella misma luchaba débilmente contra un resfrío cuya fiebre sentía subir de punto se arrastró aún hasta la cama en la que Marcel fue a reunírsele después de apagar enseguida la luz sin preguntarle nada el cuarto estaba helado Janine sentía como el frío le invadía el cuerpo a medida que le subía la fiebre respiraba con dificultad la sangre le corría sin calentarla una especie de miedo fue creciendo en ella se revolvía la vieja cama de hierro crujía bajo su peso no no quería estar enferma Marcel ya dormía y ella también debía dormir era necesario los ruidos ahojados de la ciudad le llegaban a través de la frontera los viejos fonógrafos de los cafés moros enviaban aires gangosos que ella reconocía vagamente y que le llegaban junto el rumor de una muchedumbre que se movía con lentitud tenía que dormir pero se puso a contar tiendas negras por detrás de los párpados pasaban aquellos camellos inmóviles inmensas soledades se arremolinaban en ella sí ¿por qué había venido? se adormeció preguntándoselo se despertó poco después alrededor el silencio era completo pero en los límites de la ciudad perros enroquecidos aullaban en medio de la noche muda Janine se estremeció se volvió otra vez más sobre sí misma sintió contra el suyo el hombro duro del marido y de pronto a medias adormecida se acurrucó contra Marcel iba a la deriva junto al sueño sin hundirse en él se pegaba a ese hombro con una avidez inconsciente como a su puerto más seguro hablaba pero apenas y se oía ella misma solo sentía el calor de Marcel desde hacía más de 20 años todas las noches era así en su calor ellos dos siempre aún enfermos aún viajando como ahora ¿qué habría hecho por los demás quedándose sola en casa? no tenía hijos ¿no era eso lo que le faltaba? no lo sabía ella seguía a Marcel eso era todo contenta de seguir que alguien tenía necesidad de ella Marcel no le daba otra alegría que la de saberse necesaria evidentemente no la amaba el amor aún el amor rencoroso no tiene esa cara enfadada pero ¿cuál era su cara? ellos se amaban durante la noche sin verse a tientas ¿es que hay otro amor que no sea ese de las tinieblas un amor que grite a plena luz del día? no lo sabía no lo sabía pero sabía que Marcel tenía necesidad de ella y que ella tenía necesidad de esa necesidad que vivía de ella noche y día sobre todo por la noche todas las noches en que él no quería estar solo ni envejecer ni morir con ese aire obstinado que asumía y que ella reconocía a veces en otros rostros de hombres el único aire común de esos locos que se disfrazan con el aspecto de la razón hasta que le sobrecoge el delirio que los arroja desesperadamente hacia un cuerpo de mujer para sepultar en él sin deseo lo que la soledad y la noche le muestran de espantoso Marcel se movió un poco como para alejarse de ella ¿no? no la amaba sencillamente tenía miedo de lo que no era ella y ella y él desde hacía mucho tiempo deberían haberse separado y dormir solos hasta el fin pero ¿quién puede dormir siempre solo? algunos hombres lo hacen quizá porque la vocación o la desdicha los ha separado de los otros y entonces se acuestan todas las noches en el mismo lecho que la muerte Marcel no podría hacerlo nunca sobre todo él débil e inerme a quien el dolor siempre asustaba su hijo precisamente su hijo que tenía necesidad de ella y que en ese mismo momento dejó escapar una especie de gemido Janine se apretó un poco más contra él le puso la mano sobre el pecho y en su interior lo llamó con aquel nombre de amor que antes le daba y que de cuando en cuando todavía empleaban entre ellos pero sin pensar ya en lo que decían Janine lo llamó de todo corazón ella también después de todo tenía necesidad de él de su fuerza de sus pequeñas manías ella también tenía miedo de morir si superara este miedo sería feliz enseguida la invadió una angustia inexpresable se separó de Marcel no ella no superaba nada no era feliz iba a morir en verdad sin haberse librado de ese miedo le dolía el corazón se sofocaba bajo un peso inmenso que según descubrió de pronto arrastraba desde hacía 20 años y bajo el cual se debatía ahora con todas sus fuerzas quería librarse de ese miedo aun cuando Marcel aun cuando los otros nunca se libraran de él del todo despierta se incorporó en el lecho y aguzó el oído a un llamado que le parecía provenir de muy cerca pero de las extremidades de la noche solo le llegaron las voces estrenuadas e infatigables de los perros del oasis se había levantado un viento débil a través del cual oía janín correr las aguas ligeras del palmeral venían del sur de allá donde el desierto y la noche se mezclaban ahora bajo el cielo del nuevo fijo allá donde la vida se detenía donde ya nadie envejecía ni moría luego las aguas del viento callaron y janín siquiera tuvo la seguridad de haber oído algo salvo un llamado mudo que después de todo ella podía a voluntad hacer callar u oír pero cuyo sentido no reconocería nunca si no respondía a él inmediatamente inmediatamente sí por lo menos eso era seguro se levantó con precaución y permaneció inmóvil junto al lecho atenta a la respiración de su marido marcel dormía un instante después le abandonaba el calor de la cama y era presa del frío se vistió lentamente buscando atiendan las ropas a la débil luz que a través de las persianas del frente enviaban las lámparas de la calle con los zapatos en la mano se llegó hasta la puerta esperó aún un rato en la oscuridad luego abrió suavemente rechinó el picaporte y ella se quedó inmóvil el corazón le tratía furiosamente aguzó el oído y tranquilizada por el silencio hizo girar un poco más la mano la rotación del pestillo le pareció interminable por fin abrió se deslizó afuera y volvió a cerrar la puerta con la las mismas precauciones después con la mejilla pegada a la madera esperó al cabo de un instante oyó lejana la respiración de marcel se volvió recibió en la cara el aire helado de la noche y corrió por la galería la puerta del hotel estaba cerrada mientras trataba de mover ese rojo el sereno del hotel apareció en lo alto de la escalera con cara desconcertada y le dijo algo en árabe ya vuelvo dijo Janine y se lanzó a la noche guisnaldas de estrellas descendían del cielo negro por encima de las palmeras y las casas Janine corría a lo largo de la breve avenida hora desierta que conducía al fuerte el frío que ya no tenía que luchar contra el sol había invadido la noche el aire helado le quemaban los pulmones pero ella seguía corriendo medio ciega en la oscuridad en la parte más alta de la avenida sin embargo aparecieron luces que luego bajaron hacia ella sin zagueando Janine se detuvo oyó un ruido de elitros y detrás de las luces que crecian vio por fin enormes albornoces bajo los cuales se entelleaban frágiles ruedas de bicicletas los albornoces la rozaron tres luces rojas surgieron en la oscuridad detrás de ella para desaparecer enseguida Janine continuó su carrera hacia el fuerte en la mitad de la escalera la quemadura del aire en los pulmones se hizo tan cortante que Janine quiso detenerse un último impulso la empujó a pesar de que ella hasta la terraza contra el parapeto que ahora le apretaba el vientre jadeaba y todos se confundían de sus ojos la carrera no la había hecho entrar en calor aún temblaba con todo el cuerpo pero el aire frío que Janine tragaba a sacudones pronto comenzó a correr regularmente por ella y un calor tímido a nacer en medio de los estremecimientos por fin los ojos se le abrieron a los espacios de la noche ningún soplo ningún ruido como no era de vez en cuando la crepitación ahonjada de las piedras que el frío reducía a arena turbada la soledad y el silencio que rodeaban a Janine sin embargo al cabo de un instante le pareció que una especie de movimiento pesado de rotación arrastraba el cielo por encima de ella en lo espeso de la noche fría millares de estrellas se formaban sin tregua y sus témpanos resplandecientes enseguida separados comenzaban a delgizarse insensiblemente hacia el horizonte Janine no podía arrancarse de la contemplación de esos fuegos que iban a la deriva giraba con ellos y la misma marcha inmóvil la reunía poco a poco con su ser más profundo desde ahora combatían el frío y el deseo frente a ella las estrellas caían una a una luego se extinguían entre las piedras del desierto y cada vez Janine se abría un poco más a la noche respiraba había olvidado el frío el peso de los seres la vida demente o helada la prolongada angustia de vivir y de morir después de tantos años en que huyendo del miedo había corrido locamente sin objeto por fin se detenía al mismo al mismo tiempo le parecía reencontrar sus raíces la savia volvía a subirle por el cuerpo que ya no temblaba apretada con todo el vientre contra el parapeto tensa hacia el cielo en movimiento Janine sólo esperaba a que su corazón aún agitado se calmara y a que el silencio se hiciera en ella las últimas estrellas de las constelaciones dejaron caer sus racimos un poco más bajo el horizonte del desierto y se inmovilizaron entonces con la dulzura insoportable el agua de la noche comenzó a llenar a Janine cubrió el frío subió poco a poco desde el centro oscuro de su ser y desbordó en olas interrumpidas hasta su boca llena de gemidos un instante después el cielo entero se extendía sobre ella echada de espaldas en la tierra fría cuando Janine volvió al hotel con las mismas precauciones Marcelo se había aún despertado pero gruñó al acostarse ella y pocos segundos después se incorporó bruscamente habló y Janine no comprendió lo que decía Marcel se levantó encendió la luz que la bofeteó en pleno rostro se dirigió tambaleando hacia el lavabo y bebió largamente de la botella de agua mineral que allí había iba a deslizarse bajo las sábanas cuando con una rodilla apoyada en la cama se quedó mirándola sin comprender Janine lloraba abiertamente sin poder contener las lágrimas no es nada querido decía no es nada mi la no es nada